Bienvenidos comunidad a nuestro canal de YouTube, ¿cómo están? Estamos hoy con un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a mostrarte tres ejercicios que puedes realizar para cuidar la salud de tus hombros y particularmente de tu manguito rotador. Así que, quédate a ver el video. Como estuvimos viendo en videos anteriores, en donde hablamos en general del hombro y en particular del manguito rotador, vimos que el hombro es una articulación sumamente móvil con un grado de libertad de movimiento enorme, ¿sí? Que nos permite realizar movimientos como puede ser empujar, como traccionar, como tirar cosas, o realizar un press militar, por ejemplo, en el gimnasio. Además de todas las cuestiones diarias que podemos usar, el hombro como puede ser mover un objeto de un lugar a otro. Realmente es una articulación súper, súper móvil. Ahora bien, al ser tan móvil, esto viene en detrimento levemente de lo que sería su estabilidad. Bien, esta articulación es bastante inestable, lo cual lo hace relativamente más propensa a que las personas puedan sentir algún dolor o alguna molestia. Es sumamente normal que nos encontremos a personas que digan no, me duele el hombro, me recontraduele cuando hago este movimiento, me molesta, estoy incómodo. Y eso es una lástima porque tienen, en general, el magnito rotador un poco lastimado. Pero no te preocupes que hoy vamos a ver tres ejercicios para poder mejorar esto y si ya te duele, corregirlo completamente o también lo podemos usar para prevenir, o mejor dicho, reducir la aparición al máximo de este tipo de dolores y molestias, o en el peor de los casos, lesiones. Para este primer ejercicio vamos a hacer uso de nuestra amiga la banda de resistencia y una estructura donde vamos a poder sujetarla y tenerla correctamente. Básicamente lo que vamos a hacer en este primer ejercicio son dos movimientos. En el primero vamos a colocar la banda de resistencia alrededor de nuestra estructura, básicamente, y desde acá vamos a realizar una rotación externa del húmero. Bien, vamos a estar rotando. Pero tranquilo, no tenés que forzar esto súper e irte lo más atrás posible. No, no, tranquilo, lo que vamos a hacer es vas a rotar hasta que tu húmero te lo permita. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, cuando nosotros vamos a ir rotando, a medida que rotamos, nuestro húmero va a querer despegarse de la línea media del cuerpo. Este va a ser el momento en el cual nosotros vamos a cortar la rotación, ¿sí? Antes de que se despegue, dejamos de rotar. ¿Por qué? Porque no necesitamos esta extensión tan forzada despegándonos de la línea media del cuerpo. Es básicamente innecesario. Ahora bien, este ejercicio lo estamos viendo con la polea, pero lo podríamos realizar, por ejemplo, en lo que serían... Perdón, lo estamos viendo con la banda, pero lo podemos realizar en lo que serían las poleas, pero me parece un poco más interesante por el perfil de fuerza que tenemos la polea. Este es el primer movimiento del ejercicio y ahora en el segundo movimiento lo que vamos a estar haciendo es básicamente el movimiento contrario, una rotación medial, de la línea media del cuerpo hacia adentro. Vamos a calentar muchísimo y activar a los estabilizadores dinámicos que tenemos en el ombra. Este va a ser un ejercicio que lo vamos a hacer en un rango de repeticiones medio a alto. ¿Qué quiero decir con esto? De 8 a 20 repeticiones, tal vez más cerca de las 20 que de las 8, vamos a tener un estímulo excelente para activar todo lo que serían los estabilizadores dinámicos del hombro y para proteger esta articulación. Para nuestro segundo ejercicio también vamos a hacer uso de la banda y de una estructura a la cual vamos a colocarla. Y acá también lo que podemos hacer es utilizar una colchoneta. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es estar con una rodilla en el suelo y el otro vamos a estar acá. Para el setup lo que vamos a hacer es colocar la banda de resistencia y acá es importante que nos quede aproximadamente a la altura de nuestros hombros. ¿Bien? Esta más o menos tiene que ser la altura a la cual va a estar la banda que esté relativamente alineada con mi hombro. Ahora bien, desde acá lo que vamos a hacer es vamos a traccionar hacia la línea media de nuestro cuerpo con el brazo paralelo al suelo. Una vez que llegamos hasta este punto vamos a forzar una rotación externa y vamos a realizar un press. Volvemos, bajamos y volvemos a la posición inicial. Lo volvemos a realizar traccionamos rotamos press realmente este es un ejercicio súper completo para trabajar todos los estabilizadores del hombro es muy muy demandante y al igual que en el anterior ejercicio lo podemos realizar con la polea pero acá tal vez también me parece más interesante lo que sería la banda de resistencia por el perfil de fuerza que cada vez tensiona un poco más realmente este es muy muy interesante y nos va a ayudar muchísimo a activar a la musculatura estabilizadora del hombro. Ahora bien, lo vamos a realizar en un rango de repeticiones medio esto. No queremos llegar a 20 repeticiones de este ejercicio porque sería demasiado fatigante. Lo vamos a realizar básicamente entre unas 8 a 12 repeticiones y ya con eso vamos a tener un trabajo excelente para nuestros estabilizadores. Y para finalizar el video vamos a ver este tercer y último ejercicio el cual es el press bottom up que básicamente vamos a hacer uso para realizarlo de nuestra buena amiga la Ketway. Y acá es muy importante la selección de la carga que vamos a estar utilizando cuando realizamos el movimiento. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es tener una carga de intensidad moderada y no demasiado elevada. Acá lo que queremos es estabilizar el movimiento no buscamos tener un RM de presa a una mano. No es el objetivo del movimiento. Así que quédate en una carga que te permita tener un esfuerzo de un 6 y medio a 7. Para algunos serán 3, 5 kilos. Para otros 6, 12, 16. Lo importante es que elijas correctamente la carga para ejecutar el movimiento. A la hora de ejecutarlo básicamente vamos a tomar la Ketwell por el mango. La vamos a subir y vamos a dejar la bocha o el peso por encima. ¿Bien? Acá realmente hay muchísimo trabajo de los estabilizadores que tenemos en el hombro, en la muñeca y en el brazo. No solamente vamos a estar trabajando los del hombro. Esto es súper, súper demandante de los estabilizadores. ¿Por qué? Porque la carga va a querer venir para este lado y para este lado. Y nosotros vamos a tener que resistir ese movimiento. Lo que vamos a hacer desde acá, desde esta posición, estando fuertes y estables, vamos a realizar un press con un tempo controlado de ejecución. ¿Bien? No queremos hacerlo rápido. Queremos tener un tiempo controlado. Vamos a hacer desde acá, tomamos aire, estamos estables y empujamos. Una vez llegamos arriba, aguantamos un segundo y bajamos. Siempre tratando de controlar correctamente la carga. Volvemos a hacerlo. ¡Pum! Llegamos arriba, bajamos. Realmente este es un ejercicio que va a demandar muchísimo de tus estabilizadores dinámicos. ¿Bien? Y tal vez es un poco intenso para vos. Está bien, no te das problema. Primero quédate acá. Acomodate acá, está que cómodo en este movimiento y después reciben, cuando estés más seguro, puedes realizar el press. Inclusive, al estar parado, lo que vamos a hacer es reclutar más todo el trabajo de la zona media. Vamos a tener que trabajar sobre los estabilizadores más proximales, además de los estabilizadores distales que serían los del hombro. Así que, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Bueno, lo que podemos hacer es, nos sentamos y sacamos del juego, sacamos del medio completamente, todo lo que sería la estabilización de la zona media. ¿Por qué? Porque al yo estar parado, tengo que estabilizar la carga, que va a estar mucho más lejos del centro de masa que tenemos. Y eso va a hacer que sea más inestable. Entonces, si te cuesta, lo podés realizar desde esta posición y enfocarte mucho más en los estabilizadores distales, que serían los estabilizadores del hombro, del codo y de la muñeca. Y desde acá, fuerte de nuevo, con aire, realizamos el press. También con un tempo controlado, una vez llegamos arriba, aguantamos, sostenemos y bajamos. Bien, esta sería una adaptación del ejercicio que podés realizar para llevarte un muy buen estímulo y poder trabajar correctamente los estabilizadores del hombro. Hasta acá los ejercicios que queríamos mostrarte para trabajar sobre la salud de tus hombros y particularmente la salud de tus manguitos rotados. Estos son ejercicios que van a ser muy útiles si nosotros tenemos alguna molestia para poder corregirla. Y como dije antes en la introducción, para poder reducir al mínimo la aparición de dolores o cualquier tipo de molestia o lesiones. Así que es muy interesante poder implementarlos en lo que sería nuestro calentamiento, nuestra activación, porque nosotros vamos a llegar al gimnasio y vamos a poner en juego, activamos correctamente todo lo que serían los estabilizadores dinámicos del hombro. Y vas a ver que en tu sesión de empujes, de tracciones, tu hombro lo va a agradecer mucho. Bien, realmente te va a servir bastante si es que tenés algún dolor o molestia y te va a preparar correctamente para realizar el entrenamiento del día. No se olviden, pónganlos a prueba estos ejercicios y coméntenos a ver si les resultaron y si cambiaron algún tipo de molestia. No son los únicos ejercicios que hay, hay muchos otros. Si quieren podemos hacer más videos de este estilo mostrando diferentes ejercicios para poder activar correctamente la musculatura, ya sea del hombro, de los estabilizadores dinámicos o de alguna otra área que ustedes nos puedan estar pidiendo. No se olviden de dejarnos su me gusta y un comentario que eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y si no están suscritos, no sé qué hacen porque se tienen que suscribir y activar la campanita de notificaciones que está por ahí abajo para recibir una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande.